Seguimos gente, seguimos, ahora vamos con un guapanguito bien chingona, de mi gusto, es el de mis favoritos, vamos a echar el pavido navido, ¿verdad Panchito? El pavido navido Oye, el gallo Ah, o los gallos, ya están cantando, ah gallito, y dice, y suena Ajay Ya se reveta el colombio, donde ella se colombiaba, se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba Bienvenido mi pavido navido, donde está mi esposa navidad, no poniéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cintas del pavido navido, y el cordón de churrundeta Ay, 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 ay Que ande el enamorado, y no tengan que gastar, que se sirva un jarro de agua, no lo puedo arrebocar Bienvenido mi pavido navido, donde está mi esposa navidad, no poniéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cintas del pavido navido, el cordón de churrundeta El que quiera ser mi amigo, trae cosa de detener Yo no sé si llego en caballo, las piedras para correr Bienvenido mi pavido návido, esta cosa navidad Te poniéndose el peste, bailándose el peinávido Las hijas del pavido návido, corron de churrupe Pierro primito, una bailadita, pranchito, una bailadita Yo me voy para Tlaxcala, a ver una tazqueña A ver si vaya la puedo, con un sabor de la igreña Bienvenido mi pavido návido, con esta cosa navidad Te poniéndose el peste, bailándose el peinávido Las hijas del pavido návido, el cordón de churrupe Ahí está un fierro primito, un fierro, ajay ¡Gracias!